Es en el matador, da cien la plata Si hablamos de matar, mis palabras matan Me pido un componente en bot Ah, lo de la cura, y por eso estamos haciendo... Bueno, no, un calveo, pero bueno No, no, el de cortarse de partes del cuerpo, ese me pido Un componente Ah mira, Mudron Fire Department, West Point Fire Y si aparezco en Muldron Ya estoy volviendo, así que no Ah, no, no me estoy saliendo Estoy volviendo a limpiar el muertito que me va a quedar en la base No, me hago el personaje, llevo a la base y... Y lo dejamos a la una acá Dejamos por ahí ahí Tengo bombero Carrera, estado físico No es malo, no es mal prato Primero, le vamos a dar Eh, domingueros no... ¿Tomo algo delicado? No, porque estamos en una situación ya que, bueno... No tenemos, no hace falta que como... Podría, digamos un montón de lata Qué raro la zombificación más rápida No tenía este trade y... Me morí muy lento Pero... Muy rápido, sí, pero te acordaste que vos le reduciste la cantidad de tiempo Sí, pero a doce horas No ha llegado a las doce horas Qué raro No has tard deze No. If he orifico ¿Claustrosismo y h Levi ¿ här importa cuando se mueven? Si querés hacerlo fumador, podés hacerlo fumador, porque hay muchos puchos ahora. No, no me gusta. Pero le voy, me estorbe por dos puntos. No sé si vale la pena. Ah, no. Ahí está el zumbi. Matame, no, me maté con un hacha, la última. Ignorame y con la ropa. Todo el resto vale la pena, menos lo que me rompieron. Ah, con la tonfa, tengo la tonfa, así que puedo matar a tonfas. Con un arma contundente no pasa nada si te mato, ¿no? Claro, por eso. Visible. ¿Es visible o me lo puedo? Yo tengo 34. Estoy durísimo, boludo. Tengo el casco. Ahí está. Eh... El loot tenías de zumbi, boludo. Sí. Era una corta contundente. Es así que llegaste, cerraste la puerta y hasta ahí llegaste. Y es que hace eso nomás, lo que te digo. No lo pude hacer más. Carpintería, mantenimiento, dulces, extranjera. Casar y pescar, pescado. Médico. El mejor, eh, a la mejor progresión del mundo. Están empezando a ver arbolitos. ¿Dentro o fuera? Dentro. Ya te tragan los autos, así que... Algo bueno y algo malo. Sí, yo lo voy a instalar todo que te tragan los autos. Che, te quedo con las luces. Trabajo físico de carrera, vende. Cocina. Pobreo metalúrgico. Pobreo metalúrgico. Puedes soldar metal forjado para crear objetos y barricadas. ¿Cómo? ¿En serio me dejaste afuera puerta de mierda? Mecánico no. Ese sí que no. Pero metalúrgico... Me va, eh. Sí. ¿Metalúrgico? Sí. Destreza, puntería... En la escala... Ah, me te voy a probar metalúrgico. Ya fue. No sé, creo que el... Te dejo las cosas que estaban en el asiento... ¿Hoy 14 puntos por el metalúrgico? WTF, man. WTF. Está jugando Overwatch, los pibes. Los pibes candida. Bueno, fuerte sí o sí. Ese sí o sí. Me encantó el trade ese. Ahora hay rasgos para la concha. Lo vuelto. Peleaba un armado contundente más... No en hachas... No. Organizado... No. Porra nada... Estaba físico. No. Ojos de gato. Malo... ABI. Vamos a probar este. Tenemos 8 puntos todavía. control de barricadas rápidamente se lava el huevo por todo mayor arco de visión en forma aprendiz rapido me dan dos puntitos vector rapido no? da igual ojos de gato, bueno es amante de la naturaleza a la verga 4, hay alguno de 4 que me interese? la verdad es que no, eh? costurio bien bueno esta guanchota corta ha muerto y... algún juego de palabras? eh? algún nombre con juego de palabras? si es una mina el bagallo no, pero de un vago estoy haciendo tumbado el bistec o si no por ahí sacaría flores de la plaza parece muy largo muy largo era un gran afro no, horrible metalero nada metalero, melena larga rizada uh, ahi esta guaniel negro barra de incipiente patillas barra completa barra de incipiente sombrero ehh... viscera gafas gafas de proteccion chaleco camiseta camisa vaquera esta bien camiseta mangelada camiseta raya vaquero 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 corsario vaquero no, horrible pantalón no vaquero que tiene lardo sabatilla zapato máscara mascarilla antipolvo bueno este no extra chaleco reflectante y jugar ahhh estoy en los barrios ah estoy en los barrios creo que si llego a patín creo que si llego a patín por las dudas me voy a poner un rodillo a la sartén ... ... ... ... ... no debería haber nadie Bueno ahora otra vez no hackeo una mierda Una de las peores cosas que Alguien vino a desarmar un auto acá Solamente Nadie no me va a dar el espacio y me traje todo Martillo, machota, ya empezamos bien Por lo menos quedaron cosas, es lo bueno que hayan quedado cosas por ahí Dando vuelta Habilidad, estado físico el normal La fuerza está bien, metalistería 3 es lo único y bueno que lo puedo llegar rápido Tienen que subir por lo menos vos que estás aguantando bastante al 7 la metalistería para hacerla Bueno todos, lo mismo en la carpintería Esta carpintería es cuestión de que cargue los sopletes y poder desmontar los autos La carpintería es más fácil todavía, me pongo a pasar cosas Esto estoy re loco, estoy pasando por los árboles Chica Chica clarification Lo bueno es que también es la misteria pueden subir con el tema de los autos Por eso desarmándolo. Por eso. El tema de Carpenter. Acá hay un arbolito, tenía razón. Carpintería tengo tres, me siento. ¿Es donde fue mi zombie? No lo veo. Ya lo maté ya. Sí, pero ¿dónde está el cuervo? Cerca de la vera. El único cuervo que hay adentro. Ah, acá está. Está tapado por el coso. El chucho. Exacto. Llavero de Juan Chotacorta. Vamos a robar toda la llave sinia. Sacarle todas las llaves. Y meterle las llaves a todos. Vamos. Capaz que este Jim arranque por la batería también. Yo no arrancaba hoy. Ah, sí. Sí. Pero acá hubo tenés cargador. Sí. Hay un cargador de batería. La pregunta del millón es ¿dónde vio Luca el trailer cargador? Ah, anda a saber boludo. Yo sé si qué anda a saber. Ah, estoy con bajo peso. Tengo que comer. abre latas hay que poner la espalda el exo el esqueleton listo, cargamos el cadáver si tal cosa dijiste, ni siquiera moriste cuando estabas llamando a un zombi a dos manos con la... una verga, bien gorda lo bueno es que eso que va a mitad de camino con una persona mas lo terminamos limpiando fijo le di un toquecito le di un toque si mi generador se me habrá podrio toda la comida se apagó? no creo que si el mío todavía tiene el mío tiene para tres días todavía tiene razón de andar anda hasta lo posible limpiar? venga a ver la cante implora? que paso con la cante implora? el va a estar? no, no esta preso yo no la agarre desaparecio de la faz de la tierra yo no la agarre pero no se puede no se puede ah, acá esta Wtf porque quedo adentro del caja de 45 A ver, la chaqueta que tengo, policiales aumenté retales de cuero por todo, vestir con la muñeca derecha, tengo mordisco un 55% en el cuello también este ya nos sirve, toma para que le hagas mierda, este tiene un agujero se lo dejo acá afuera con los cubos ¿la chaqueta de cuero? no, era la de esta, la del mot... sartén, está la cantimplora, la venda la pongo acá, está bien, los clavos también ahí, no van a analgésicos, los tengo que guardar ¿en qué momento? ah, cuando me coso se me hizo un agujero en el muslo izquierdo cuando te lastimaste si, no se me olvide de ello, igual tengo justo un pantalón de guardabozca que estaba por marchar claro, todo eso nunca miré, siempre se me sanó eso es tan ahora lento, pero no creo que sea tan lento chaleco reflectante, estos son gafas cinturón, no sé dónde lo estaba metiendo los cinturones ¿en el mismo cadáver habrá quedado? ¿en el mismo cadáver habrá quedado? no, si la sé no, si la sé no sabía dónde, acá está en la pieza que tengo cierra martillo se la deja bien se la deja bien ahora no tengo bonus con ninguna arma, wey una pizarra en blanco la bolígrafo acá abre latas abre latas el abre latas está bien ahí en la tonfa la escopeta había una que era la buena que era esta abajo, bien. La otra, ahi. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Todavía estaba creando. ¿Estabas a la tarde con Luca o no estaba Luca? Eh, le invité pero no sé si me ha... Lo decía conectado pero no entró, que... Lo estuve haciendo Ray, solo nomás y explorando las casas que quedaron de un barrio, te dije que... ...seguramente quedaron algún par de cosas, porque igual de todas las casas nos sacamos las bollas o cosas así... ...y efectivamente hasta armas encontré. Sí, sí, en el full full no revisamos todas las casas. Pero ahora sí, yo tengo marcada el barrio, el barrio... Sí, el barrio estaba por seguir haciendo más cosas y lo último lo que estaba por hacer era... ...eh... Sí, una vez que me terminaba los alimentos frescos y ya tenía todo enlatado... ...eh... ...irme a Rivers ahí un tiempo... ...a ver qué onda... ...o el camino a Rivers... ...o al otro a West Point... ...muy temprano, muy temprano para... ...mudarse a un West Point, te creo. Sí, hacer una... ...o seguir terminando... ...de mirar Muldra. Ah, Muldra está... ...joven todavía, Muldra es joven. Lo que sí, todavía no sé cómo... ...cómo... ...cómo... ...cómo éste... ...eh... ...configura eso, lo de los mozos o lo...? ...y todavía no... ...hay uno que te permite hacer ejercicio con... ...las... ...máquinas... ...caminadoras que hay por ahí... ...teníamos... ...que iba a poner... ...ya me colgué, ya no le puse, pero... ...podríamos traerla... ...que están en la... ...en el coso de bomberos... ...y bueno, y vas a ver... ...ah... ...acá... ...que... ...hice un puesto de vigilancia al... ...Noroeste... ...eh... ...en la entrada... ...puso un lugar donde se pueda disparar desde arriba... ...y... ...eh... ...que más hice... ...bueno, hice un par de barriles más... ...hice una zona que va a ser solamente para tener... ...eh... ...agua... ...en mi casa... ...atrás... ...ahí en... ...donde está roto... ...eh... ...bien en la entrada... ...bien... ...bien ahí... ...terminé de taler todos los árboles de acá... ...y así... ...y ahora está lloviendo... ...tienes roba comida... ...tengo hambre... ...la segunda casa... ...bien... ...sabes lo que... ...yo lo que te... ...lo que te... ...sabes para hacer... ...que bueno... ...que te ayuda a explorar a Muldro... ...pero... ...me voy ahí con... ...con... ...más a Milino... ...para levear armas contundentes... ...larga... ...si... ...si... ...yo tipo... ...levear... ...explorar... ...mal... ...pero... ...porque... ...después... ...pueden conseguir... ...los tarros... ...para hacer... ...comida... ...preparado de tortitas... ...eh... ...asado... ...asado... ...helado... ...asado violento... ...ah... ...no... ...porque estás crudo... ...no comas... ...concha... ...la madre... ...ya has comido toda la... ...¿te hizo mal? ...no... ...no... ...no dice que me va a hacer mal... ...pero... ...si no hay un pueblito chiquito... ...que está antes de Riverside... ...que también me vamos a echarle... ...no... ...si... ...está... ...hoy justamente me puse a mirar el mapa... ...del... ...zomboy... ...que hay en internet... ...y acá nomás... ...también tenemos muchas cosas... ...tenemos Mar... ...tenemos para hacerlo de Marth Ridge... ...tenemos la prisión... ...de acá cerca... ...eso está rancio... ...fresco crudo... ...pero rancio puede comer igual... ...yo comía hasta comida rancio... ...pero... ...podrido no... ...y crudo menos... ...que más que tengo que... ...yo voy con 78 de peso... ...ahí está... ...entre el bien y el mal... ...tengo que entrar en forma... ...más y ya me saqué... ...todos los debuffs... ...¿dónde mierda quedó el pote?... ...el cuenco?... ...ah... ...lo habré dejado... ...eh... ...pero eso... ...cuando entres... ...vas a ver... ...que hay modificaciones... ...que hice... ...y que después... ...pienso seguir haciendo... ...para seguirle dando... ...campintería... ...pero quiero... ...un poco de golpe... ...porque... ...para... ...para... ...le dar más contundente... ...después... ...en algún otro momento... ...o en un... ...o siguiendo el muldro... ...le daré puntería... ...ahora que tengo esto... ...puedo hacer... ...mejorar el bate... ...uh... ...el bate mejorado?... ...uma... ...delicia... ...este es Lucas... ...seguro... ...me dejó la camioneta... ...ca en el medio del camion... ...la verdad que no sé... ...la verdad que no sé... ...la verdad que no sé... ...bueno... ...como... ...había dicho... ...acá... ...capintería 7... ...me estaba explicando... ...que anoche me quedé... ...eleveando... ...coso... ...también me instalizaría 8... ...que esto controlo... ...VHS... ...y eso... ...entre los... ...eh... ...entre los VHS... ...y eso... ...se fue leveando... ...aparte... ...desmontar los autos... ...con el mod... ...que tenemos... ...te da... ...bastante experiencia... ...más cuando... ...más las experiencias bajas... ...bueno... ...la de mecánica... ...le ve medio por inercia... ...pero yo... ...con tener el 2 para hackear el auto... ...se me servía... ...después electrónica también... ...desmonte un par de cosas... ...carpintería... ...cocina... ...estoy mirando los... ...VHS... ...y nada más... ...bueno... ...agricultura también VHS... ...pero... ...nada más... ...trampas también... ...estos son... ...puro... ...de puro VHS... ...ahí están todos los que... ...justamente están en la... ...Coso de Muldro... ...de todo ayer... ...no está... ...que vamos mirando... ...32 mil millones de películas... ...después pelear... ...pero no peleé mucho... ...así que... ...está a punto le voy a hacer armas contundentes... ...pero nada más... ...y... ...nada más... ...no hay muchas otras novedades... ...me saqué nomás... ...el bajo peso... ...eh... ...conseguí algo más de comida... ...moldes... ...hoyas... ...eh... ...armas como tal... ...sí conseguí un par de balas más... ...pero... ...nada de otro mundo... ...acá... ...cartucho escopeta... ...2, 3, 4... ...ahí se ven las modificaciones... ...ahí abajo... ...ahí arriba un puesto de vigilancia... ...ahí abajo... ...y en la zona... ...ahí se ven... ...ahí se ven los barriles... ...ahí... ...que acá está la zona... ...que va a ser solamente... ...exclusivamente... ...para tomar agua... ...o para sacar agua... ...o para lo que sea... ...que van a ser muchos barriles... ...ahí estar apostados acá... ...todo acá... ...esto no se puede sacar creo... ...no... ...no me deja... ...quitar enredadera... ...o sí... ...ahí... ...ahí me cagué todo... ...ah... ...bueno... ...bueno... ...ah... ...bueno... ...vue a ser... ...que... ...las herdereras... ... sí se pueden sacar... ...ah... ...sigo... ...muteado... ...que boludo... ...na... que te estaba diciendo que la herradera había sido que si se pueden sacar si por un cuchillo no estoy sacando con un hacha los arbustos también después como es deje una hacha medio rota de tener que decir cómo se arregla eso acá enfrente de mi casa están saliendo unos arbolitos que hacha es tengo la de leviador y tengo la de cos la de leñador creo que es la que se está rompiendo con la sierra te debería dar la opción de cortar el hilo para que se quiera la cabeza de la sierra soft tex blade algo así y después te tiene que hacer el mango y con clavos y un martillo le crafteas bueno está en progreso de hacerme un bate de hitbol con clavos bate con clavos me lo voy a meter en la espalda que está rotísimo saca un montón se lo puede reparar solamente con clavos este voy a dejar de repuesto tengo tranquilizante sí cuántos clavos tengo adentro loca inclusive abril uno 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 ahí vengo me la monto que Dale Tiene una escopeta en la espalda al otro ¿Podrías ir a buscar? Bueno es de noche De día me podré ir a buscar lavaderos para poner ahí En la casa donde ya revisé que sé que no pasa nada Pero de mientras Tengo esto, tengo esto La branquituki Esta la puedo reparar igual Full con clavos Esto aprendí en mi partida en solitario Que le puse para practicar pelea ya de entrada Le puse con un bate encima Y ese bate me duró una eternidad Ya cuando le puse Le hice con clavos Porque como soy era carpintero también Te pones a... Te conseguís unos clavos Y ahí te queda, verá ¿Verdad? Y BOOMBA Ahora sí ¿Quién tiene hambre? Eh... Eh... Tengo unos tablones Así que este resto Me da buena construir cosas Acima le está metiendo agua Eh... No sé si el otro me... Escucha Lo que se va a hacer es la caja El último es de noche pero no está tan de noche Se ven cosas Todavía como cuando son las cinco En el juego Se ven cosas Ya que agarré los tablones Y de paso voy a mostrar con mejor detenimiento La base acá Acá está el techo Ya está techado Acá no hay nada Absolutamente nada Pero te subís acá Y bueno está el mandangón Tampoco se va a ver mucho Ya a esta altura Ahí la paro yo No era que Entra y salida por ahí Entra y salida por acá Es bien diez Diez redondos Acá se puede hacer cualquier cantidad de cosas Me pregunto No sé cómo está la The physics aquí Acá Y acá Ese sería el límite Sola de madera Está bien Pues veo una hierbita ahí Que no sé si está bien o no está mal Ahí sería todo esto Lo vamos a hacer por acá No, ahí no me deja ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? No sé si puede sacar esa enredadera también ¿Qué onda tenemos? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cajo lluvia vuelta Seis Una ventana Siete Ocho putas de no se ve una mierda Ocho putas de no se ve una mierda Nueve Diez No se ve una carcha No se ve una carcha Lo venía así Eso, construyendo básicamente todo Y se ve la puttería 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 Un cajeta, una vez que no se ve una mierda Igual acá Y se ve la puttería Y se ve la puttería Todo esto para poder hacer caja Caja Cometrecería ¿Necesito leer una revista? ¿Qué carajo? Sí, pero están todas las revistas No la leí todavía O si no me decía a mí Dame los tubos y te hago ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Revista El Ingeniero Metadisteras Paredes Techo Contenedores Ah, así leer Todas las revistas están Yo no necesitaba leer Para tener la receta Pero sí necesitaba La experiencia La experiencia Y dinero Ah, mirá No, leí la de la Pura del Mo ¿Qué onda Lucas? ¿Qué anda ahí haciendo? Mecánica deportiva Mirá No, tenía leído la de Mecánica deportiva ¿Le estaba metiendo igual? No La realidad es un Deportivo todavía Si es raro ¿Los cuatro puertas No son deportivos? No, no Los cuatro puertas Hay uno que está abajo de todo Hay uno solo Ah, ya era lo que me No me gustó y quería sacar El mod este De los autos Mejorados Porque son todos los mismos Si, los Los que son los mismos Son el El Como este Los Los Con el baúl largo Nomás te digo Y los chiquititos Son todos amarillos Y todo celeste Los otros Y los Y los Los blancos Y los chevrolet Y los chevrolet Yo vi de otros colores Yo no Yo lo veo todo blanco Igual Vamos a dormir Vamos a pasar la noche Ya fue Porque no veo una chota No se ve nada Bueno, espérame No siquiera para construir Career ¿No? ¿Que no? ¿No Yo te Comedy que mi Doctuню Le echo un pique. He hecho queriendo entrar por mis ventanas y alguien me lleno de barrotes todas mis ventanas. ¿Qué fui yo? Te fui y te protegí. No me sirve esa protección, necesito ventanas. Ahí ya estoy durmiendo. Yo creo que tengo la alarma puesta. Dormí, Luca. No sé dónde está, pero dormí. Ah, este salió. O sea, salió de la base. Porque yo no lo veo en el minimapa. Para... ¿Dónde mierda está este? La base no se lo ve. Bueno, acá está todo. Tengo la L de casas que me terminé de explorar y bueno, estaba por acá. Arranqué por acá para seguir acá. Vuelvan a estar tres casas para asegurarme. Esto casi todo también está. Lo que sea acá sigue habiendo muebles y esas cosas como para ir retirando. En la LS también había cosas para desmontar. Y acá... Este... Este... Cosa tenía segundo piso que están... Bastante bueno. Pero acá Robu... Casi ya está completito, completito. Falta acá, acá, acá... La segunda revisión. Acá está la prisión. ¿Vos estás durmiendo fue? Sí. ¿Y por qué no saltó? Ah, ahí está. ¿Y por qué hasta la hora luego? Ah, y entró de vuelta. ¿Apareció Lucas? ¿Por qué apareció y desaparece? Pero... Recién se movió rápido el cronómetro, pero ahora se frenó. ¿Quién se despertó? Ahí está. Ahorita, alarma. Distorting. Detener... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tan 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 tan... ¿Viste las... Las construcciones? Tan 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 tan. Voy a terminar de hacer esto Usar todos los tablones Está marcado el perímetro por lo menos No, yo me voy a los barrios a buscar lavados y esas cosas Dale, no sé para qué tanto lavado Ay, me hice un bate con clavo Si conseguí bate de béisbol Es lo mejor que hay de armada Eso sí lo hace mierda A la ropa Por lo menos que sea contundente Y después sí Bueno, me gustaría Con el 7 está bien Pero lo estoy subiendo al 8 ya de carpintería Cuando tengas Como este Cuando tengas ganas cortate unos árboles Y ahora me voy a poner a talar todo alrededor del agua Alrededor ya está todo Total, el cosa que te faltó ahí No sé, había un cosa que faltaba todavía Y bueno, y ese ya lo talé Si es el que está al noroeste Ya lo talé No hay nadie Ah, sabe lo que no me traje una llave de tubo Pero qué imbécil Ah, también reparé el... No sé si era de este auto De cuál reparé el capó Tengo que conseguir la mecánica suficiente Y la metalistería Olvidé la llave de tubos Soplete, ¿no? Llave para todos Bien Ahora sí Vamos a arrancar por esta cajuta Un lavado No había cajas para llevar No, estos son todos colgantes No, estos son todos colgantes Podríamos hacer Y ir a tantearle a la prisión, ¿eh? Es loco Y si cuando yo fui no había nadie, ¿no? Pero si sin armas va a ser tranquilito Vamos a bajar Vamos a ir a la cantidad Y después si vemos cosas raras No No salimos, ¿no? me va a decir que por caso voy a conseguir un lavabo de los que yo quiero que hijo de puta que hijo de puta las correas vos se llegan necesitando para algo no donde estaba el baño acá uy que paso no hay nada me tengo que venir a buscar esos muebles negros me acuerdo cuánto vale ya sé pero con tres lavabos no es mucho bueno se me fue el rasgo con eso después de pasarme a verduras un buen tiempo pero tenías sobrepeso o era obeso ya directamente no sobrepeso si por casa hay un lavabo no me acomodan los que yo quiero más raro más raro esto verga hasta el baño acá hasta avisar y pomo ya junté bastante porque de todas las casas rotas que hay acá pontea hasta el hartazgo oh ese no eso weón ok no funcionó como esperaba 5-6 voy a sacarle todo lo que pueda esto y y y y y y y y Gracias. Gracias.